Bueno, me llamo Aileen Gallardo, tengo 17 años y vengo de Trelew Chubut, Argentina. Es la primera vez que estoy en un casting, me siento muy nerviosa, ansiosa, siento muchas emociones juntas, pero al final de todo me siento muy feliz y agradecida de poder estar acá. Lo más difícil que me ha tocado vivir fue la separación de mis padres hace dos años y creo que también el cáncer que tuvo mi mamá. Todo empezó hace menos de un año creo. Le diagnosticaron cáncer de útero, así que tuvieron que sacarle todo el útero y todo lo que tenía adentro. Lo que me dio más miedo ahí fue quedarme sola, ya que mi familia es muy chica y yo soy la única hija que ella tiene. Ya está bien por suerte, logró curarse y bueno, estoy muy feliz de que ella esté bien. Mamá, papá, ya estoy acá por ustedes, ya estoy en Factor X, así que voy a dar todo lo mejor para ustedes. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola! Tu sonrisa ilumina todo, me encanta, me encanta tu espíritu. ¿De dónde venís y cómo te llamás? Me llamo Eileen Gallardo, tengo 17 años y vengo de Trelew, Chubut, Argentina. ¡Trelew! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Es un viajecito el que te mandaste. Para esto vas a necesitar 13. ¿Será posible? Eso depende de vos. Respira. El momento llegó. Dale. Bueno, gracias. Ya no tiene excusa, hoy salió con sondiga, es que pa' matar la tosa, que porque un hombre le pago mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es que ya quien los usa, que porque un hombre le pago mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en bosón, será porque con otro está, fingiendo que a otra se puede amar, un yo pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda. Otro yo pa' la mente, pa' que el recuerdo no le atormente, ya no le cubra nada, su ex ya no vale nada, se va pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a fumar. Ella se cubra con rumba, y el amor pa' la funda, no lo hombre le zumba. Ailín, eh, eh, eh. ¡Qué genial! ¡Oye! Me gustó mucho tu onda, tu bondita ahí. No, me gustó mucho, para mí es un sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Guau, y 17 años, y tu energía es tan hermosa, venís desde tan lejos. Mi corazón Ojalá pueda seguir viéndote Y disfrutar de tu arte Para mí es un sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Para mí es un re contra sí Contra sí Treleo está en la casa Señores Argentina La amenaza Pero déjame decirte una cosa Argentina tiene representante Y su nombre es Lucía Ailín Gallardo Bienvenida Lisión Latina Factor X Muchísimas gracias La segunda etapa es tuya La segunda etapa es tuya